muestran a las familias vulnerables que les ha llegado esta importante transferencia económica. Así que, doctora Susana Correa, directora del DPS, hablemos de esas transferencias económicas y también usted está acompañada por dos beneficiarias en Providencia para que nos cuente ese testimonio y hablemos también de los giros de estos programas para este mes y el mes siguiente. Gracias, presidente. Un saludo para usted, para todos los compañeros de la mesa y a todos los colombianos, mil bendiciones. Quiero empezar, presidente, con nuestra Dirección de Infraestructura Social, donde en este año 2021 finalizaremos alrededor de 223 obras con un valor de 425 mil millones de pesos en 140 municipios, beneficiando a más de un millón y medio de personas. Igualmente, unos programas que yo sé que a usted le gustan mucho, IRATA, PED y Seguridad Alimentaria, que llegaremos a alrededor de 63 mil usuarios con una inversión de mayor de 200 mil millones de pesos. Y no tengo que hablar de transferencias monetarias, presidente, y quiero contarle que en el 2021, después de que usted decretó el estado de emergencia económica y fiscal, estamos superando los 14.9 billones de pesos entregados con todos nuestros programas de transferencias monetarias. Lo que llevamos en este año 2021, ya estamos llegando a 2.8 billones de pesos. Y quisiera entonces empezar con Colombia Mayor, ya llevamos tres pagos en este año, enero, febrero y marzo, como un presidente, giros ordinarios y extraordinarios, otras de 160 mil pesos, alcanzando una inversión de 838 mil millones de pesos para 1.7 millones de adultos mayores. El cuarto giro inicia este 29 de abril. En relación a Jóvenes en Acción, culminó el pasado 18 de abril la entrega del primer giro del año 2021. Llegamos a 247 mil jóvenes con una inversión superior a 207 mil millones de pesos. Aquí quiero recordarle a todos que con Generación E tenemos 105 mil nuevos cupos para este año 2021. Y en Familias en Acción, presidente, las dos mujeres que nos acompañan, que ya las voy a presentar, son beneficiarias de Familias en Acción. El pasado 4 de abril finalizó el primer ciclo de Familias en Acción, llegando a 2.2 millones de familias, con una inversión de 329 mil millones de pesos. ¿Pero qué es lo importante? Lo importante es que esta semana damos inicio, después de nueve años, al proceso de inscripciones del programa Familias en Acción del nivel 4. Este proceso de inscripciones se realizará en dos etapas. En la primera se ejecutarán entre los meses de abril y octubre de este año, en la que estaremos conversando a dos millones de familias. Las familias que nos convoquemos en esta primera etapa llegan a la segunda, que será en el segundo semestre del 2002. Este proceso de inscripciones, presidente, se diseñó de manera segura. Solamente puede asistir el titular de la familia, y precisamente respetando todos los protocolos de bioseguridad territoriales. Nos acompañan, presidente, Sacha López-Nubal y Narcira Archibald, las dos beneficiarias de Familias en Acción. Sacha, yo quiero que le cuentes al señor presidente y a todos los televidentes colombianos cuánto llevas, cuántas hijas tienes, y en qué te ha servido esos recursos que te llegan en Familias en Acción. Hola, mi nombre es Sacha, tengo 10 años en Familias en Acción, tengo cuatro hijas, y me ha beneficiado en poder comprarle cosas personales que aseo a mis hijas. Estoy muy agradecida con ustedes por esta gran ayuda que nos ha ofrecedado todos estos años. Gracias, Sacha, muchas gracias. Y ahora, presidente, me acompaña también Narcira Archibald. Quiero, Narcira, que le cuentes también a los colombianos realmente cuántas hijas tienes, hace cuánto estás en Familias en Acción, y para qué te ha servido esos recursos que te llegan de Familias en Acción. Muy buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Narcira Archibald, soy madre de tres niñas. El programa Más Familias en Acción es un proyecto muy, muy bueno para nosotras las madres, para poder apoyar a nuestras ciudades en la educación, con los útiles, con la alimentación. Quisiera que este programa siguiera para beneficiar a más madres como yo, mi compañera, para nuestros hijos y la comunidad. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos, presidente. Quiero seguir entonces, usted ya le hizo una introducción a devolución del IVA. Mañana, 22 de abril, empezamos entonces el primer ciclo de pagos de devolución del IVA. Como fueron sus indicaciones, llegaremos a dos millones de beneficiarios, con seis pagos de 76 mil pesos cada uno, y una inversión de 912 mil millones de pesos. El proyecto de ley de solidaridad sostenible, que con mucha fe en Dios será aprobado por el Honorable Congreso de la República, nos solucionaría para llegar a 4.7 millones de hogares, con un monto de aproximadamente 100 mil pesos, presidente. Queremos que, ojalá, esto nos lo aprueben en el Congreso de la República. Y en ingreso solidario, nuestro programa de este gobierno, nuestro programa que está ya cubriendo más de tres millones de beneficiarios, presidente, desde el 15 de abril pasado, iniciamos el pago acumulado de los ciclos del 12 y 13 de los beneficiarios no bancarizados. Y mañana, jueves 22, iniciaremos el pago número 13, porque ya el 12 lo habíamos hecho en el mes anterior, para los 2.3 millones de beneficiarios bancarizados. Estos pagos también se harán de forma escalonada, todo coordinado con el Ministerio de Salud, precisamente respetando todos esos protocolos de bioseguridad. Presidente, también quiero contarle que estamos convencidos de la efectividad de este programa de ingreso solidario creado por usted y creado en este gobierno. El mismo representa cerca del 50% del ingreso mensual. Muchísimas gracias, doctora Susana, porque justamente al hacer ese balance, y además le envío un saludo a Sacha y a Nacira, dos beneficiarias que también han tenido sugiros extraordinarios a lo largo de esta pandemia, y usted bien lo anotaba, ingreso solidario ha sido una herramienta que nació en esta pandemia para proteger a las familias más vulnerables de nuestro país.